¡Gracias! Yo tengo que tener a un invitado... ¿Qué te pasa, Nero? Urgente... ¿Urgente? ¿Undo está por aquí? Me imagino que sea... ¿Sabes qué, Doña? Nomás sé que iba a dar algo para nosotros... Ah... ¿Y esta es la cena? Si... Seguimos diciendo... No, wey... Nos cagamos... ¿Y por ti? No se me da el premio, señor... Ya no me dio... ¿Pero por qué? ¡Uff! Tengo mucho agua... ¿Pero? ¡Cando, mami! Me hicimos al cincelador... ...me estaría... ...me ser amigados... ...de ser francos con nosotros... ...de... ...nos hemos... ¿Qué es el cincelador? ¡Gracias! ¿Qué es el cincelador? ¡Gracias! ¿Qué es el cincelador? No, 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 no... ¡Las un cincelador! No, 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 no... Eso es interesante, acércate... ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa, wey? Ya, la verdad, yo estoy... ¿Y lo haces? Estoy comiendo... ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pero, pero... No, 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 no. Yo estaba con tu maestro. Bueno. Nos puso ejercicios en barrio. Pero solito, ¿sabes? Estaba aprovechando las oportunidades. que digamos lo que sintamos que no sé tengo una clase tipo con links está cool y va todo súper bien hasta que empezaron las dinámicas hasta que empezaron las dinámicas y el doctor no sé qué menos hizo y se puso loquísimo y lo sacó de la clase y no sé qué le dijo a cara ¿eh? ¿no será todo saltoado también? ¿cómo? ¿no será todo saltoado? ¿cómo? todo y ya no sé qué creer sin palabras en casa y lo sacó no entendimos por qué porque yo estaba culpable en la otra esquina en la del piano y le dijo no sé qué cosa a Carmen a Carmen la profesora ella no nos arrojó con nosotros que no que tenemos que ser conscientes con lo que hacemos ¿pero cosa de qué? ¿referente a qué? ¿el problema están actuando bien? es que no estábamos actuando era un ejercicio no era la actuación ya sabe que le tienes que contar desde tu punto de vista las oportunidades que como las ves que no dejes nada ya sabes cómo lo quiso ya a nosotros le voy a hacer la semana que entra por eso se supone que no les puedo decir nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué luego yo ver más ¿por qué los demás han pasado ese drama? es la pregunta no sé y esta es la pregunta que me estoy haciendo ¿por qué los demás no han pasado por ese drama? porque los demás lo hacen la semana que entra no, mamá usted ¿por qué ellos están bajando por eso? porque nosotros somos racionales y manejamos la dinámica como tal no sé qué le hemos hicieron es un trabajo de parejas no es un trabajo de equipo después me trabajaron parejas y ahí no puedes comer eso me tiré la trompa gracias ¿por qué? ¿por qué creo que? no sé no sé porque creo que Héctor habló con su novio o que quería hablar con ella ¿por qué le habló? ¿por qué es verdad que me ejercicio de una semana de no dejar ¿por qué reclamó él? el maestro de no dejar nada dentro de nosotros que si nos guardamos cosas nos consumimos que es este tipo de shows lo menos que tenemos que hacer es cerrar sino sacar todo porque si no explotas que en tres meses que en cien días que en esto yo creo que el pleito fue por ahí porque él dijo algo y más y porque pues el maestro se enteró que las dinámicas que estamos haciendo como que las involucro más allá de ahí adentro o sea como que se metió a hablar con la novia estas son las raras que tratan ¿sabéis? que bueno porque se pasa se pasa de lanza ¿no se pasa de lanza? ¿qué se pasa de lanza? las casas ¿podés hablar? me llevaron ¿qué se pasa de lanza? me llevaron ah sí yo los puse a calentar ey ey estoy con vos respondiendo no oye dame mi queso porque la maestra me tiene problemas sinceramente no no lo puedo decir porque pero un kilombo Ya, me agarra, me agarra... ¡Ya! Ay, ya, acabamos de mañana, gracias a Dios. Pero ¿por qué ellos están en el centro de la tormenta? No entiendo. Porque es como se te pone una dinámica y tú decides salirte de las reglas de la dinámica. Entonces a todos nos caigan por tu culpa. Ándale, sí, así como pasó, como entre Paco y Melissa. No, yo sigo que está muy pesado, yo me salgo. Ay, no. Así como... No, 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 no. Así como lo que pasó con Paco y Melissa, tal cual. ¿Qué pasa con Paco y Melissa? Les pusieron una dinámica de que compusieron y luego las empezaron a hacer actuar. Y eso fue lo que pasó. Son dinámicas a todos los... Pero es que no te creas, están muy fuertes las dinámicas. No son nada sencillas. ¿Toda la dinámica son iguales para todas las parejas? No. No, son diferentes indicaciones. Y a cada quien nos ponen parejas de cuenta. Ellos dos allá, a mí a Paco acá. A mí por allá y a la otra por acá. Entonces cada quien trabaja afuera. Y nuestro va pasando con cada uno de nosotros, nos va diciendo que qué hacemos, nos va llevando... Es que me regañan por algo que yo ni siquiera sabe. Porque entonces si alguien en la cara dice... No, no, es que todos tienen que ponerse con los pies en la tierra, pírenme tantito. O sea, que ellos no lo hayan hecho. No quiere decir que yo, que yo también esté igual. Es más, yo tengo un novio. ¿Y nada sonaste, venga? Pero yo ni siquiera la vida en tu vida. ¿Cómo está? ¿Va a estar aquí que va a quedar así como... ¿Va? Ahorita sé. ¿Te voy a explicar tú? Porque como ves tú la conducta, nosotros sabés cómo están los artistas que voy a entrevistar. Oh, por Dios. Adicionalmente. ¿Tú crees que me quiero hacer esto? Como me siento hoy Creo que tengo el sabor de la que se siente Con las puertas, ¿sabes qué? Bueno, deberíamos de guardar menos de nuestras quesadillas ¿Por qué? Siento mal, estoy... ¿Carmen y Héctor están juntos ahorita en un cuarto? Ya, ¿están juntadas? No sé ¿Me puede explicar algo? Sí ¿Qué más va a pasar? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Se fue todo en las manos, ¿entendés? Todo lo que está pasando, se fue en las manos Me pasó lo que vuelvo, para decir, era como que... Se fue en las manos, o sea Ya, basta, no olvides más Nos ponen en parejas Nos ponen una pareja en la esquina Otra, 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 otra Y el director se va acercando con cada uno Nos va diciendo qué ir haciendo, qué dinámica así Hablando, no sé qué Y creo que este güey se entero que... Creo, es que ni siquiera estoy segura Creo que, sí, pero no La madre que era como abrirse Todavía la zona no Que no te acuerdes nada Porque no olvides de que tu cabeza explota Y te vuelves loco Y no sé qué Entonces que todo lo tienes que sacar Y creo que se entero que... El director se me dijo que estas son dinámicas Que no puede estar involucrando a la producción Que no puede estar involucrando a todo el mundo Es que como no estuvimos ahí No entendimos Nada más se puso a gritarle Y sacó a Héctor de la clase Y nos cagó A nosotros El de actuación El que nos da la clase Son dos o una 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 Valeria, contaste Mañana acabamos, espero Gustavo Cuenta bien para eso y son Yo creo que es una Yo creo que es una Porque se pasaron Porque se estaban pasando De la dinámica Pues, se acuerda que la dinámica Es una dinámica Y ellos en lugar de A la dinámica En el salón Se les trajeron a la casa Héctor pide hablar con producción Al hablar con su novia Ya sabes ¡Erico! ¡Me regala la tuya! Oye, muchísimas gracias O sea, todo lo hago Para una clase, ¿no? Exacto Pero Resulta que no es de clase O sea, resulta que Entonces se enojó muchísimo Pero, o sea No era una dinámica de actuación Era una dinámica De la vida Se hace cuenta Que te pueden emparejar Para que yo Yo estoy con Pablo Yo le tengo que Entraparme lo que siento Lo que pienso Cómo siento que vean las cosas No, 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 no Claro que no No, 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 no ¿Y Héctor dónde está? ¿En el baño no? ¡Qué momento! Dime algo. ¿Por qué ponen, hacerme a mí este papel? Ah, entrevistar a Carmen y al Héctor y al otro. ¿Dónde está Héctor? Yo no lo compré. Ay, no. ¿Es neta? Le pasó lo mismo a estos chicos. Te lo juro que le pasó eso. Y se pudrió la momia. Se pudrió la momia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Argentina. Ya entendí. No le pasó de verdad. Yo no entiendo nada. Miren, está muriendo la cubierta. Sí, es un quilombo, Pablo. Te ríos. No sé, yo lo veo. No, mi amor. Que no metas juguito. Salud. No, pero hay jugo. ¿Me puedes decir que estás haciendo... ¿Qué estás? Carmen. Sí. ¿Y Héctor está allí? No. No, Héctor no. No le he venido. No está Héctor. Pero ya hay que tomar la... Bueno. No. Yo no voy en este momento porque se siente mal y... Exacto. O sea, se siente mal. No, para que ella... Ya ahorita se le pasa y igual tiene que... No. ¿Y sigue en medio de tu pecho? ¿Mi cola? Oye, ese quiere. Miña, ese quiere. Miña. ¿Qué va a hacer? Carmen está llorando en su cuarto. El ya está. ¿No? No sé, güey. ¿Estamos listo? No, no me habla. Ustedes saben mejor. Ustedes saben que están en esa clase de actuación y los que me dieron intrusiones en la ciudad de México. O... O no. Casi tornó el pecho. Casi tornó el pecho. Casi tornó el pecho de la visada. A ver, mandala. Señora. Nadie puede leer esto. ¡Nadie puede leer! ¡Nadie puede leer! ¡Ay, Dios santo de mí! Estamos listo en el pecho, mañana hemos terminado en esta clase. Muito obrigado, muchas gracias.